...es la séptima feria andaluza que como bien dices pues intentamos que sea una de las ferias de Leganés... ...en este caso agradecer a la corporación municipal y a las delegaciones que nos han ayudado... ...festejos, industria, obras, medio ambiente, no me quiero dejar ninguna... ...y nada, también es verdad a la asociación de feriantes que son las que organizan con nosotros esta feria. Están la feria de Nuestra Señora de Butarque, naturalmente, que es la patrona de Leganés... ...está también la feria de San Icasio, que es el patron de Leganés... ...y está la feria de Andalucía, que también es de Leganés, ¿no? Esto está abierto a todo el pueblo de Leganés, que se pueden pasar... ...que hay días de niños, de lunes a miércoles, a un euro las atracciones... ...y que nada, que el tiempo malo se va a marchar a otras ciudades... ...y que me han dicho que aquí en Leganés nos va a acompañar mucho el sol. Tenemos una semana por delante de ocio, de actuaciones, de cultura... ...para que todos los vecinos de Leganés puedan ver, por si no lo conocían ya... ...qué es Andalucía, el arte, la alegría. A nivel de programación, pues nos encontraremos Escuela de Baile de Nuestra Casa... ...viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, los dos fines de semana... ...el Coro Rociero nos va a acompañar mañana... ...y luego los distintos grupos que nos acompañan este año, que son... ...Melaza, Mente Romero, Raíces del Sur, Marsalá... ...un poquito de folclore, un poquito de Andalucía. Leganés es parte de Andalucía y podríamos decir que parte de Andalucía está en Leganés... ...en el corazón, en el sentimiento, en el arte.